¡Ejey! Presentamos a la nueva potencia musical Desde el corazón de la ciudad imperial Aquí están Ellos son Los Willys del Busco Para todo el Perú Y América ¡Eso! Me dijiste que me amabas Y que eras fiel a mí Cada vez que te tomo Dices que siempre me amas Totalmente enamorado Por la carita que tienes Bella mujer, no fue así Todo era mentira ¿Y cómo bailan Angie Nicole? Y Julio Riveros En Quebrada ya la tienes ¡Eso! 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 Todo era mentira, mentirosa vas a llorar Mentirosa vas a sufrir, ya me alejo de tu lado Con mi guitarra cantando Mentirosa vas a llorar, mentirosa vas a sufrir Ya me alejo de tu lado, con mi guitarra cantando Mentirosa vas a sufrir, mentirosa vas a llorar Ya me alejo de tu lado, con mi guitarra cantando Mentirosa vas a sufrir, mentirosa vas a llorar Ya me alejo de tu lado, con mi guitarra cantando ¿Dónde están los borrachinos? Arriba la cerveza, hey, hey Arriba la cerveza, hey, hey Arriba la cerveza, eso La nueva potencia musical Aquí están los Willys Del Cusco, para el Perú y América Múmete Así Múmete